Quinta y sexta jornada del 69 Festival de San Sebastián. Hemos podido ver seis películas, empezando por Aloneers, una peli coreana que nos habla de la soledad, pero también nos habla del mundo que vimos totalmente virtualizado con una falta absoluta de relaciones. Afortunadamente acaba con un cierto tono de esperanza que se agradece en estos tiempos tan desesperanzados. También hemos visto la china, Fire in the Plane, un thriller, cine negro, chino, que nos ha gustado mucho por una trama bastante sofisticada, pero nos ha mencionado un poco por manía nuestra el uso excesivo de cartelería para explicarnos las cosas. Los cambios temporales o las resoluciones de las situaciones se tienen que hacer con imágenes, no con textos. Posteriormente hemos visto una película francesa sobre la precariedad laboral, que no soy capaz de pronunciar, que habla de la situación que sufren los propios franceses de trabajos precarios, salarios mínimos, y tener que mantener todos los sitios de trabajos para sacar a las familias adelante. Es algo que nos sorprende en una Francia tan orgullosa de su protección laboral. También tenemos otras dos películas, por un lado Red Rocket y por otro lado Enquête sur un escándal d'État. Una habla de un tipo que es un desastre, un actor porno que no le cae bien a nadie, que vuelva a su pueblo natal en Texas. La otra habla de una trama de corrupción donde la policía participa del tráfico de drogas. Las dos padecen del mismo problema. Demasiado recrearse en las imágenes y en los planos, y películas que debían durar una hora y media acaban durando más de dos horas. Finalmente hemos visto el documental Kurt Valley. Es un documental realizado a partir de la filmación del único western que se ha hecho en el País Vasco, que se llamaba Algo más que morir. Es un documental que se hizo por crowd acting, diríamos, con todo actores no profesionales del propio Valle de Cuartango, y en los tiempos en que no se llegaba para nada a esto. No nos ha terminado de enganchar, aunque nos ha parecido interesante la propuesta. Y mañana os cuento más cosas.